Hola, feliz noche. Bienvenidos a Show Caracol. En minutos llegará un capítulo doble y especial de La Voz Senior, cargado de música, talento e historias que nos tocarán el corazón. Empezó el aniversario CM. ¿Eres de los que se apunta a cualquier plan? Cabify es la app que necesitas en tu celular. Pide tu taxi para moverte seguro por la ciudad sabiendo cuánto cuesta el viaje. Descarga Cabify y llega a donde quieras, seguro y pagando menos. Y la actriz británica Tilda Swinton es la protagonista de Memoria, la película que representará a Colombia en su aspiración a los premios Oscar 2022. Ella está en el país para el estreno de la cinta este jueves. En Tipeee Room es el momento perfecto para las nuevas galletas Saltina Sabores. Para esta hora son perfectas las de queso crema y cebolla, ideales para tener ese último snack del día con mucho sabor. Prueba la nueva familia Saltina Sabores y saborea la vida mordisco a mordisco. Y hoy se conocieron los nominados a los premios Grammy Latino. 27 artistas colombianos están en la codiciada lista. Con esto me despido. Feliz noche y recuerden, la vida es linda.